bienvenidos una semana más a todos mis tauros a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi esta semanita vamos a hacer una lectura para los solteritos de oro del signo de tauro en sol luna ascendente o venus mil millones de gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo en el canal sin ustedes esto sencillamente no sería posible y te pido que si te gusta mi forma de grabar los vídeos y además resonaran contigo los mensajes no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita para estar siempre notificado cuando subo contenido nuevo al canal una vez dicho esto aclarar esta semana estamos utilizando el tarot santa muerte recibe ese nombre porque está inspirado en la cultura mexicana en el día de difuntos no tiene absolutamente nada que ver con esas otras prácticas en las que ni entro ni salgo una vez dicho esto vamos allá con la lectura para los solteritos del signo de tauro lectura para mis tauros solteros vamos allá algunos de ustedes lidian fuertemente con aries wow increíble increíble tauro no te veo una persona te veo dos veo a alguien nuevo y veo a alguien de tu pasado que no te supera te puedo asegurar que las cartas que han salido son wow te va a gustar además esto es una energía que viene ya viene ipso facto de hecho me atrevo a decir que algunos de ustedes ya están comunicándose con una persona nueva veo a ver si se enfoca bien ahí veo que algunos de ustedes están comunicándose puede ser que estén hablando incluso con diferentes personas a través de redes sociales de internet con gente que incluso esté a distancia pudiese ser incluso que alguien que se encuentra a cierta distancia física vaya a ser un desplazamiento para verte tauro pero lo que está claro es que aquí veo mucha comunicación mucho mensaje por escrito algunos de ustedes también con llamadas pero realmente lo que más veo es mucho mensaje por escrito definitivamente yo aquí estoy viendo una energía en la que vas a estar hablando esto va a resonar para un grupo de ustedes no para todos pero un grupo de ustedes pudiese ser que hayan congeniado que hayan conectado de una forma muy especial con alguien que conocieron a través de una fiesta, de una celebración no sé, pudiese ser un tipo de reunión en el trabajo, con la familia, con los amigos veo algún tipo de evento donde de repente hay una persona con la que hay un cruce de miradas y de repente ahí nace pues esta intención de querer conocerse de ir hablando poquito a poco eso va a resonar para un grupo de ustedes a otros de ustedes simplemente les veo súper felices les veo compartiendo con sus allegados hablando en el trabajo, con los compañeros de clase, con la familia, con la gente más cercana a ti pues puede ser que estés hablando oye mira estoy conociendo a esta persona a este chico, a esta chica y es de tal sitio y se dedica a esto y me dijo esto y tenemos planes de hacer lo otro entonces yo aquí veo sea como sea una energía súper elevada definitivamente aquí hay alguien eso te lo puedo asegurar de todas, todas aquí hay alguien que anhela encontrarse contigo cara a cara para los que les resuene que hayan conocido a alguien en una fiesta en algún tipo de evento social esta persona necesita volver a verte que sí, que está muy bien pues a lo mejor habernos agregado por redes sociales el tener alguna que otra charla a través del teléfono eso está muy bien pero si tú conectaste con alguien a través de un evento esa persona quiere volverte a ver sencillamente se le hizo corto el tiempo le dejaste con ganas de más Tauro lo cual no es sorpresivo para ti o bueno por lo menos a mí no me sorprende entonces la cuestión Tauro es que aquí definitivamente lo que estoy viendo es esto pudiese ser también se puede extrapolar a alguien con la que guardas cierta distancia con la que tienes esta comunicación este coqueteo que quisiera conocerte en persona por supuestísimo tómalo como te resuene aquí lo que está claro es que de algún modo tú si tienes ilusión con este vínculo si te estás permitiendo conocer a gente nueva pero aquí algo me indica que todavía piensas en alguien de tu pasado alguien que fue muy especial alguien a quien amaste y sabes por qué estás pensando mucho más en esta persona hoy en día porque esta persona te está manifestando en su recuerdo aquí hay alguien que no te olvidó alguien que reconoce todo el amor que tenía contigo alguien para quien eres especial aquí hay alguien que te está manifestando de vuelta en su vida y precisamente por eso a pesar de estas nuevas conexiones que puedas estar teniendo tú tampoco termina de desconectar veo que has hecho cambios realmente has hecho cambios has conocido gente nueva te has atrevido a salir por sitios diferentes quizás algunos de ustedes se cambiaron el cabello se compraron ropa nueva se atrevieron a hacer cosas nuevas se atrevieron a andar por nuevos senderos pero qué es lo que pasa definitivamente yo veo alguien del pasado alguien que para ti todavía de algún modo es especial te añora y esta persona la veo con intención de regresar esta persona va a tomar acción de nuevo hacia ti y ojo con lo que voy a decir no es el tipo de persona que ha podido lastimarte concienciudamente no veo que fuera una persona mala no es una persona que haya querido lastimarte en ningún momento simplemente me hablan de una persona a quien amaste esta persona también te amó pero por X circunstancias de la vida que no me están indicando las cartas esta persona sencillamente pues tomó distancia se alejó de tu vida y aquí vuelve con un poco de miedo pero con la gana suficiente de volver a intentarlo de volver a empezar de cero volver a empezar de cero con Tauro esta persona viene ilusionada viene esperanzada fíjate que esta persona realmente te está viendo con una energía súper elevada te ve independiente te ve más maduro te ve más centrado te ve triunfante te ve vamos con una energía súper bonita y esta persona a la vez este amor del pasado que todavía te manifiesta que todavía te recuerda quiere ofrecerte lo mejor quiere darte todo lo que te merece todo lo que en su momento esta persona no pudo ofrecerte definitivamente te veo entre una persona nueva que es esta de aquí una persona muy atractiva coqueta una persona que te va dando a entender poco a poco el interés que tiene en ti esta es la persona nueva es una persona que te gusta te gusta bastante sobre todo a nivel físico a nivel intelectual también por supuesto pero es una persona que viene como poquito a poco dejando ver el plumero dejándote saber sus intenciones y esta otra persona que ha tardado en venir ha tardado en regresar quizás tiene alguna disculpa algún tipo de explicación que darte pero esta persona que se ha tardado tiempo está segurísima de que quiere volver a reconectar con Tauro así que no uno sino dos pretendientes tú eliges Tauro hasta aquí tu lectura de hoy espero que te haya gustado y recuerda like, sub y campanita muchísimas gracias y hasta pronto y y y Gracias.